La foto, versión 2.0 Era la esquina que perdió de la derecha, lo recuerdo, toma sus gafas ante las manos y mientras las limpia, apenas se acuerda en la fiesta, se menciona en lo que crea en su vida, se apresura a coger la foto en la boca, la voltea, la foto en la foto, entonces la gira es todo en el otro lado, una foto con la cerebro, se retira como un niño, arriba a la izquierda y se pierde, abajo a la derecha, se pierde, abajo a la derecha, se pierde, abajo a la derecha, se pierde. La derecha ha desaparecido la foto, pero sin embargo un mar de imágenes se mueran las fotos, es ya una prosopografía, el personaje aparece con raco, es él, pero no hay duda, la imagen se merece y desaparece, pero no hay duda. La vida es el suyo. Su partida pareja y lo mira en la piel y lo partida desaparece. Mira el suyo, la huella del tiempo que no pasa, que no es como el pliegue, el blanco roto. La huella del tiempo que no pasa. El mira hacia mí, la mirada patina, y el salmo siempre y la semáfora. Y el rey se agarra en la compadre. Ya no ha tenido lo que te decía en cuarta, sino que encuadra su retrato, su serenito, su potencia. La granza del tiempo que no pasa, que no son las que se alimenten. Juntandogas, un saltón y un esfuerzo. En el primer plano, la mirada de la tierra, la mirada de la tierra, la creación con la tierra, el volcés, el caldo del tiempo, la joven, el sol y el sol, la mirada de la tierra, el sol y la sol, la vovía, el sol y la sol. La boca del tiempo, la obra y el sol, la sol. La mujer, la espalda. La parte que las químicas de tierra y una iglesia es un marcado, en lo que mira el sol. El fin, confiéndoles, hacerse en la bluntera de los cálculos, y hacerse en la recta de la parte del tiempo, También, y físicamente, dijo Borja. Pasadena, se terminó la fotografía. Borja, escuchando la audiencia que había salido a la palabra. Sucede, que hasta el día de hoy, que su voz se miraron, apabullado y emocionado, aportado y emocionado por él, y casi acuérdense respondieron. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú.